Como el agua clara me acerque a tu boca Me acerque a tu boca como el agua clara Me acerque a tu boca como el agua clara Me acerque a tu boca Me acerque a tu boca y tú me bebiste con un ansia loca Y tú me bebiste con un ansia loca Como yerba buena dentro de tus gozos Fui la primavera de tus ojos Verde, de tus verdes ojos Era yo el primero encendiendo el fuego Encendiendo el fuego Era yo el primero Encendiendo el fuego Era yo el primero Encendiendo el fuego Encendiendo el fuego y tú te entregaste sin saber el juego Y tú te entregaste sin saber el juego Como hierba buena dentro de tu pozo Y la picavera de tus ojos verdes, de tus verdes ojos Primero amores, que son lo mejor Que son lo mejor, primero amores Que son lo mejor Primero amores, que son lo mejor Que son lo peores, pero que se marchan Trayendo dolores Pero que se marchan trayendo dolores Como hierba buena dentro de tu pozo Y la picavera de tus ojos verdes, de tus verdes ojos Pero el primer beso que tu boca dio Que tu boca dio, pero el primer beso Que tu boca dio, pero el primer beso Que tu boca dio Que tu boca dio, lo tendrá para siempre En tu corazón Lo tendrá para siempre en tu corazón Cuando hierba buena dentro de tu pozo Y la picavera de tus ojos verdes, de tus verdes ojos Porque te ríes de mí cuando el que me voy pasando Cuando el quema voy pasando Porque te ríes de mí Cuando el quema voy pasando Porque te ríes de mí Cuando el quema voy pasando Cuando el quema voy pasando Con los botones en la mano Cruzando el río de Carzo Con los botones en la mano Cruzando el río de Carzo Porque viene al rocío, si rociero no eres, esto no tiene sentido Si cuando ve a la virgen, tú no sientes calofrío Porque no sacas el vino para invitar tu amistad Para invitar tu amistad, porque no sacas el vino Para invitar tu amistad, porque no sacas el vino para invitar tu amistad Para invitar tu amistad, porque no haces el camino andando con tu hermandad Porque no haces el camino andando con tu hermandad ¿Por qué vienes al rocío? Si rociero no eres, esto no tiene sentido Si cuando vea la piel, tú no se te jalo frío ¿Por qué no vienes conmigo el lunes para llevarla? El lunes para llevarla, ¿por qué no vienes conmigo? El lunes para llevarla, ¿por qué no vienes conmigo? El lunes para llevarla, ¿por qué no traes la almita? Para rendirte a su planta, ¿por qué no traes la almita? Para rendirte a su planta, ¿por qué no traes la almita? Porque viene al rocío, si rociero no eres, esto no tiene sentido, si cuando vea la vida, tú no sientes calofrío. Porque si llegas al pueblo, acompañas sin pecado. Acompañas sin pecado, siguiendo por el sendero, ni siquiera lo has mirado, siguiendo por el sendero, ni siquiera lo has mirado. Porque viene al rocío, si rociero no eres, esto no tiene sentido, si cuando vea la vida, tú no sientes calofrío. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Brito, date prisa, plaza de España, plaza de España, barquillo de canela, paseo, embarca, barquillo de canela, paseo, embarca. Aire de mi semilla, aire de mi semilla, dulce y amargo de todo un chiquillo que va matando. Domingo de mañana vamos al parque. Domingo de mañana vamos al parque. Domingo de mañana vamos al parque. Vamos al parque, a lo mayar velo de que no me falte. A lo mayar velo de que no me falte. Aire de mi semilla, aire de mi semilla, dulce y amargo de todo un chiquillo que va matando. Domingo de mañana vamos al parque. Domingo de mañana vamos al parque. Domingo de mañana vamos al parque. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que no se escribe, leían tus sentimientos, la verdad que no se escribe, leían tus sentimientos, la verdad que no se escribe. La verdad que no se escribe, qué feliz aquel que da, uso más que el que recibe, qué feliz aquel que da, uso más que el que recibe. Que Dios te tenga su gloria, tú fuiste noble y su cero, tú fuiste noble y su cero Y en el reino de Dios Padre, tú serás de los primeros En la marisma hay flores, este año la ha llovido Este año la ha llovido, en la marisma hay flores Este año la ha llovido, este año la ha llovido Y la vea se alimenta, del alta de mi rocío Y la vea se alimenta del altar de mi rocío Cuanto diera por saber dónde tiene el paná Pa' lo beber de la piel El rodante del altar, por el que yo te ve Estaba muerta Rocío, en flore de primavera En flore de primavera, estaba muerta Rocío En flore de primavera, estaba muerta Rocío En flore de primavera En flore de primavera, y ya vea que comía El cuarga es la más bella Y ya vea que comía, el cuarga es la más bella Cuanto diera por saber dónde tiene el paná Pa' lo beber de la piel Y el rodante del altar, por el que yo te ve Esa pobre aveilla no encuentra flores del campo No encuentra flores del campo, esa pobre aveilla No encuentra flores del campo, esa pobre aveilla No encuentra flores del campo No encuentra flores del campo, a los pies de mi pastora Esa es la flore de primavera, a los pies de mi pastora Esa es la flore de mano Cuanto diera por saber dónde tiene el paná Pa' lo beber de la piel Que rodante del altar, por el que yo te ve ¡Qué pena me da que rompa las flores que te deje! ¡Qué pena me da que rompa las flores que te deje! ¡Qué pena me da que rompa las flores que te deje! Las flores que te deje! ¡Qué pena me da que rompa las flores que te deje! ¡Qué pena me da que rompa las flores que te deje! Gracias por ver el video.